Asesina, te llevaste a los míos, pero eso no se queda así, tú no vas a pagar. Conmigo nadie puede frontear, si te fijas todo el tema ha tirado, si quieres retirar, variedad de negocios que me llegan a la mesa, en el red de todo el mundo la mano me besa, transporte marítimo, aéreo y terrestre, yo no soy humano, yo soy un héroe terrestre, me he quedado en la calle con la toga y el virrete, el que tenga grano que me rete. Y tú quedaron locos, pues yo andé loco, cícate los mucos, yo convierto en oro todo lo que yo toco, no trabajo con ustedes, no brego con roco loco, yo tengo los bolsillos como la barriga, el broco, me luco, me buco, me di humo, me luco, regalo los cuartos, después voy y los busco, no me pare bola que yo tengo todos los trucos, y si me quedo roto no me asusto, voy, yo soy pan de boy, yo sé lo que soy, yo sé donde estoy, n*** pa' lo demagogo yo no estoy, me voy a demorar con una mala que tengo en San Croix, todo el mundo me tiene para, me parezco a Pantroix, dos millones de raperos y nada más yo puedo llegar, yo no vine pa' quedar pa' aquí, le voy a dar más pa' allá, pa' allá, le voy a dar más pa' allá y luego a paran porque tengo ratos sin respirar, todo lo que me pongo es la hija del vecino, carito, 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 carito Todo lo que me pongo es la hija del vecino, carito, 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 todo lo que tú te pones carito, 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 carito Pero ahora estamos bien volados Saluda a los que se me han virados Soportenme, ahora estamos coronados Y ustedes están todos rotos y desgranados Juro de matas como Orwelly Yo no tengo brazos para tanto Richard Milley A ustedes yo los mando por Lee Kelly y Brandon Phillips Barro con el Alfa, esto fue el Chili No me lo es de fama, háblame de respect Flip a las cucarachis también por los insectos Me la paso con tantos y gastando mal bien Hablamos con el cabanito que me voy en el jet Tirando camiones en la monda modo Corsa No me callas la que te fundes pa' que tus bolsas Ahora estoy rispeado y tú pareces una morsa Y ando como play con un millón dentro de la bolsa Picado el picante como Wasabi, las caras van en el su Como Príncipe Abu Dhabi El que me escucha rapeando dice que yo estoy hackeado Yo aquí llego sosa, lo muerto pa' la fosa El dinero suce en cala, está bajo la losa Esta gente chotea sin ponerle las esposas El disco no tiene Covid pero puede que te tosa Ver papapapa se cayó Acá se había muerto de la tumba salió Ahora contrata acá con lo que aprendió La voz de la experiencia con potencia regresó Y ahora estamos Volados Saludos a los que se me han Virados Soportenme Ahora estamos Coronados Coronados Y ustedes Descarito Y borados Se pone el baratico